Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo suena? Biches, biches Beso pa' las biches, biches, biches Yeah, yeah Biches, biches Beso pa' las biches, biches, biches Yeah, yeah Me pongo intranquilo, me pongo tranquilo Me pongo ardiente, me pongo como tú quieres que me pongue Así de sencillo, soy bien transparente, actualizo a la vez Borro a la vez, elimino a la vez, extermino a la vez Todo a la vez, ya, brincando, saltando al revés Yeah, brincando, bailando al revés Yeah, soy el calmante de todo tu estrés Yeah, soy el calmante de todo tu estrés Ven, bailando, meñando, te quito el estrés Yeah, ¿qué estás esperando? Ponte a correr, ponte a correr Y si te cansaste Yeah Soy la gota que bebes, el agua que calma tu sed Soy todo a la vez, soy todo a la vez Te miro y me miras y nos conectamos Como el GPS que da la señal Yeah, qué buena señal Yeah, qué buena señal Así donde vayas te puedo encontrar Yeah, te puedo encontrar La gente no sabe de dónde yo vengo De dónde procedo Tal vez de un sueño basado en hechos reales Suscríbete por mi pensamiento Ahora marca como cicatriz Yeah, como cicatriz Yeah, como cicatriz Que queda plasmado Yeah Desde la oscuridad A la claridad Ya tú sabes Saliendo de la oscuridad Este es Black Magic El mensajero El mensajero Te miro y me miras Y nos conectamos Como el GPS que da la señal Yeah, que da la señal Yeah, qué buena señal Así donde vayas te puedo encontrar Yeah, te puedo encontrar No puedes perderte, te puedo encontrar La gente no sabe de dónde yo vengo De dónde procedo